A partir de un diagnóstico claro, hace seis años emprendimos un proyecto de cambio con rumbo. Hemos llevado a cabo una amplia agenda de reformas estructurales, de nuevas políticas públicas y grandes obras de infraestructura. El fin último es hacer de México una nación más justa e incluyente, mejor preparada y próspera y comprometida con la solución de los grandes retos globales. Para lograrlo, hemos construido una nueva plataforma de desarrollo, no sólo para estos seis años, sino para las siguientes décadas. Esa es la responsabilidad que debe asumir un gobernante con su país, velar por el bienestar colectivo más allá de lo inmediato. Con esta convicción, he gobernado haciendo frente a los retos del presente, pensando en todo momento en forjar un México para las próximas generaciones. ¿Cómo corresponde? Como corresponde a una nación democrática, el pasado primero de julio, en un proceso libre, plural y participativo, México decidió el rumbo que habrá de seguir en los próximos años. A partir del primero de diciembre, iniciará una nueva etapa. Con espíritu republicano, reitero mi felicitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, por su triunfo electoral. Mi reconocimiento asimismo por el diálogo que hemos establecido en semanas recientes para tener una transición ordenada y eficiente. Como presidente y como mexicano, le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Hoy somos un país mejor del que éramos hace seis años. Lograrlo ha sido, desde el primer día de este mandato, mi mayor compromiso. La nuestra es una nación milenaria que, con base en su gran pasado, trabaja para forjarse un mejor futuro. Aportar a este gran esfuerzo colectivo, contribuir al engrandecimiento de México, ha sido un privilegio de vida. Servir a México ha sido, es y será siempre, mi máximo orgullo y mi mayor pasión. Y de manera especial, sentida y sincera, mi más profundo agradecimiento a México, a toda su gente, que en mi diario quehacer, me inyectó ánimo y energía para mantener la entereza y el carácter necesarios en la conducción de la República. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a los mexicanos con pasión, entusiasmo, alegría, patriotismo y entrega. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a México como presidente de la República. Muchas gracias.